¿Prometes que no me vas a abandonar cuando te diga la verdad? Si lo prometes, entonces lee el resto. Si no, por favor, llega hasta aquí. ¿Qué te pasa? ¡Dame el cuaderno! ¡Ven por él! ¡Dámelo! Veamos qué escribes. ¡Dame el cuaderno, Ilayna! Querido Demir. ¿Demir? ¿Llamas a tu papá Demir? ¡Qué grosera! ¡Dame el cuaderno! ¿Por qué no lo llamas papá? ¿No es tu verdadero papá, acaso? ¡Te dije que me lo dieras! ¿Qué está pasando? ¿Por qué están peleando esta vez? ¡Toma mi cuaderno! ¡Oiku! Pero escribí algunas cosas raras, maestra. Me quedaré con esto por ahora. Pero, maestra... No quiero escuchar nada. Ahora ve a tu asiento, Oiku. Y Laida, tú también. Ten. Pero no vuelvas a pelear por algo así y nunca más me lo prometes, por favor. Está bien, lo prometo. Llévatelo. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Por qué no me dices? Y Laida, por favor, cállate. Sé lo que escribiste. Lo vi. Se lo diré a la maestra. No quiero que se me pegue la enferma. Y Laida, por favor, no lo hagas. No se lo digas. Con una condición, Oiku. ¿Cuál condición? ¿Cuál condición? De ahora en adelantarás absolutamente lo que yo te diga. ¿Entendiste? Lo que yo diga. Todo. No, no lo haré. Bueno. Entonces les diré a todos lo en forma que estás. Tu padre también lo sabrá. No usarás la carta. No te vayas sola a casa. ¿Qué otra cosa falta? Escucha a la profesora. Así es. Poner mucha atención en la clase. Ah, Ugur está aquí. Hola, Ugur. Ah, nos vemos. Bye, bye. No digas bye, bye. Nos vemos. ¿Ves? Nos vemos. Esta es la invitación a mi cumpleaños. Muchas gracias. De nada. Buenos días, Oiku. Hola, Mercan. Siéntate. ¿Y esto? Es por mi cumpleaños. Muchas gracias. Por cierto, es muy linda. Gracias, las hicimos con mamá. Esta invitación genial merece una fiesta genial. Como si alguna vez hubiera sido una fiesta de cumpleaños. Bueno, no he ido. Pero sé cómo son. Tengo curiosidad por saber si tienes ropa bonita. Y la ha ido. ¿Qué pasa, Mercan? Se lo digo como su amiga. Espero que no vayas a la fiesta con esos zapatos. Sí, tu uniforme. Ese no es problema tuyo, Hilaida. Solo es un aviso. Todos usarán ropa bonita para la fiesta. No uses tu uniforme. Gracias, Mercan. Nos vemos allá. Sí, fue genial. ¿Te gustan las de acción? ¿Siempre te han gustado? Oiku. ¿Qué pasa? Ve a comprarme una tostada. ¿Por qué lo harías? Porque tengo hambre. Ve a comprarla tú misma. Tú no te metas, Mercan. Oiku puede hacerme ese favor. Vamos, Oiku. Anda. O la compras o... Se lo diré a la maestra. No quiero que se me pegue la enferma. Hilaida, por favor, no lo hagas. No se lo digas. Con una condición, Oiku. ¿Cuál condición? De ahora en adelantarás absolutamente lo que yo te diga. ¿Entendiste? Lo que yo diga. Todo. No, no lo haré. Bueno. Entonces les diré a todos lo informa que estás. Tu padre también lo sabrá. No usarás la carta. Que tenga queso. Oiku, ¿qué haces? Hilaida, por favor, no seas mala. Solo compraré una tostada y volverá. ¿Qué quieres? Jugo de fruta. Ahí tienes. Omer, ¿podría hacer rápido una tostada para mí, por favor? Sí, señorita. Omer, rápido. Dese prisa, por favor. Se está calentando, niña. Paciencia. Seguro que llegaré tarde, seguro. ¿Ya está lista? Ya viene. Rápido, Omer. Muy tarde. Muy tarde. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¿Oicu? ¿Oicu? ¿Oicu, estás bien? ¿Oicu? ¿Oicu, arriba? ¿Oicu? ¿Oicu, responde? ¿Oicu? ¿Estás bien? Estoy bien. No hay nada malo conmigo. No te preocupes, Oicu. Ella va a evaluarte, tú tranquila. No tiene fiebre. Su presión está normal. Creo que solo se cayó. De verdad, estoy bien, profesora. Bien, tranquila. Espera. Dijo que se mareó y se cayó. No creo que sea algo grave. De verdad, me siento bien. De repente, me sentí mareada y me caí. Eso es todo. Se lo prometo. Bien, te creo. ¿Llamamos a tu papá para que venga por ti? No. No es necesario porque me siento bien. No hagamos que se preocupe. No es necesario que venga. Pienso lo mismo. No creo que sea necesario preocupar a su papá. Mi opinión es que puedes volver a clases si te sientes bien, Oicu. Ajá. Me siento muy bien. Gracias, enfermera. Muy bien, cariño. ¿Puedo ir a clases, profesora? ¿De verdad te sientes bien? Ajá. Estoy muy bien. Bueno, puedes ir. No te apures. Lleva tu chaqueta. No corras, ¿de acuerdo? Ten cuidado. ¿Segura que está bien, señora Eche? Claro. ¿Por qué? Debería haber visto cómo me miró cuando se cayó. ¿Cómo fue? No lo sé. Era como... Como si no me hubiese reconocido. Sentí como si su mirada estuviera vacía. La levanté y la traje aquí muy rápido. Y siguió mirándome de esa manera. Luego su mirada cambió y volvió a la normalidad luego de llegar aquí. De verdad me preocupa. Solo se debe haber asustado cuando se cayó. También le debe haber dolido. Eso es algo normal en los niños. Quizás. Bueno, me voy. Nos vemos. Que te vaya bien. Muchas gracias. Adiós. Hola. Hola, señor Ugur. Vine a buscar a Oiku. ¿Está lista para salir? Ella saldrá pronto. También quería decirle que creo que el otro día me malinterpretó. No se preocupe. El señor Demir ya nos informó. No hay problema. Bueno, pero quería pedirle que por favor no me malinterprete. Quiero evitar confusiones. Después de todo, Oiku, ella es como una hija y Demir es como un hermano para mí. Ya veo, señor Ugur. Pero no hay problema. Bien. Me gustaría comentarle algo que pasó hoy. ¿Qué pasó? Oiku se cayó. Me gustaría comentarle algo que pasó hoy. ¿Qué pasó? Oiku se cayó. ¿Y? Me preocupé mucho por ella. No tiene de qué preocuparse. Es solo una niña. Y los niños se la pasan cayendo todo el día y después se levantan como si nada. Yo me caí muchas veces cuando era niño. Una vez me pusieron 18 puntos. Mire, aquí tengo una cicatriz de cuando tenía 7 años. No es necesario. Como sea, le pido que tenga cuidado, por favor. En caso de que ella vuelva a marearse. Bueno, pero por favor le pido que se quede tranquila. No tiene nada de qué preocuparse, ¿de acuerdo? Bueno, buen día. Buen día, buen día. Sí. ¿Y tú de dónde apareciste? Mientras hablabas con esa cara de amor, yo estaba aquí, esperándote. Ay, bueno, vamos. Escúchame, Ubu. Aléjate de ella. ¿A qué te refieres? Te digo que no la engañes, como lo estabas haciendo con esa otra mujer. Al menos no te cree nada. Es inteligente. Oye, ¿tú también crees que soy un idiota? Por favor, no seas ridícula. Es una advertencia. ¿Sabes? En vez de sermonearme, podrías... Escucha. En vez de sermonearme, podrías aprender a ver por dónde vas. ¿Qué estás diciendo? ¿No sabes de lo que hablo? Me enteré de que hoy te caíste. Solo me tropecé por culpa de las escaleras. Es todo. Es algo serio, Oiku. Tienes que tener cuidado. ¿Bien? No puedes seguir preocupando a tu maestra de esa manera. Ten cuidado y no la preocupes. ¿Y esto? Es una imitación. ¿Al cumpleaños de quién? Jugur, dime una cosa. ¿Puedes decirle a mi papá que me dé permiso para ir? Sí, por supuesto. No hablar con extraños, prestar atención en clases, no ir sola a casa. Ah, bien hecho. Ahora a la escuela. Ah, no lo olvidaste, ¿cierto? Iremos a la fiesta. Por desgracia, no lo olvidé. Bien, bye bye. Ah, nos vemos. ¿Oiku? ¿Qué quieres ahora, Hilaida? ¿Irás a la fiesta? Claro. ¿Compraste un vestido para hoy? ¿O usarás esa ropa? No te importa. Si fueras tú. Si no tuviera ningún vestido, no irías a fiesta por nada. No. ¿Oiku? ¿Oiku? ¿Eh? Olvidaste esto. Lo hiciste correr detrás de ti. Muchas gracias. Hola para ti también. Hola. Hola. ¿Por qué estás enojada? Espera, espera. ¿Qué le pasó a tu cara? Comí chocolate. Bueno, pero ¿por qué no te limpiaste después de comer? Está sucia. Mira esto. ¿Por qué comiste chocolate? Vas a comer pastel en la fiesta. No, no lo haré. ¿Qué estás diciendo? No iré a esa fiesta. Espera, espera. ¿Qué dices? No iré. ¿Por qué estás diciendo que no irás? Casi me mataste cuando te dije que no podías ir. No quiero. Toma. ¿Qué es? Primero tú misma. Toma. Vamos. ¿Puedo abrirlo? Me encanta. Es hermoso. ¿De verdad puedo usarlo? Muchas gracias. Falto. ¿Qué pasa? Vése. Velo. Son hermosos. Muy hermosos. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Suficiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan sensible? Vamos. Toma tus cosas y vámonos. Este es el plan. Primero vamos a ir directo al hostal. Me cambiaré de ropa. Y luego vamos a ir por un regalo para Mercán. ¿Qué haremos? Le compraremos un regalo. No le voy a comprar un regalo a ese niño. Es su cumpleaños. ¿Es mi hijo? No, no es mi hijo. Te compré un regalo a ti. No voy a comprarle algo a él. Le compraremos. No lo haremos. No lo haremos. Ya lo dije. No iré sin un regalo. Claro que sí. Vamos. Vamos a comprar. No lo haremos. Lo haremos. De acuerdo, papá. Más te vale, Oikú. No vuelvas a seguir perros ni gatos ni ir a Tumbuctú otra vez. ¿Tumbuctú? ¿Dónde está eso? ¿Por qué me preguntas eso? Se supone que tú tienes clases de geografía. ¿Te envío a la escuela para nada? Se hace tarde. Toma tu mochila. Vete. Oye. Oye. Nos vemos. Escuela primaria. Mercán. Buenos días, Oikú. Buenos días. Quería agradecerte por ir a mi fiesta de cumpleaños ayer. De nada. Te veías muy linda. Oye. ¿Por qué estás aquí parada? Vamos a clases. No. Mercán. ¿Podrías hacerme un favor? Sí, por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? Oikú. No estoy seguro de que pueda. Estoy nervioso. Claro que puedes, Mercán. Lo único que tienes que hacer es hablar como adulto. Así. Hola. Hola. Vamos, inténtalo. Hola. Hola. Bueno, funciona. Ana, pero creo que deberías esforzarte más. Está bien. ¿Dónde conseguiste su número? Mi papá lo tenía en su celular. Pondré esto. Niño, sin correr. Hola. 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 Soy... Soy el papá de Oikú, Demir. Buenos días, señor Demir. ¿Qué pasó? Oikú no podrá venir a clase durante dos días. Está muy enferma. Quiero decir, no podrá ir. Señor Demir, se encuentra bien su voz. Suena rara como si estuviera lejos. ¿Hola? ¿Señor Demir? ¿Crees que se lo creyó? Estaba nervioso. Claro, claro. Mi papá habla por teléfono de esta manera. Entonces dime, ¿dónde irás ahora? ¿Dónde irás? Te lo diré más tarde. Bueno, voy a llegar tarde. Mejor me voy. Adiós. Adiós.